Si tú te vas, te seguiré hasta el confín del mundo Si tú te vas, te llevarás la sangre de mi alma Te puedes ir a donde quieras Hasta el destino final Puedes morir, resucitar Quiero estar siempre en ti Puedas mismo ya mentirme Puedas siempre traicionarme Pero no me olvides mi amor Pero no me olvides mi amor Te quiero Pero no me olvides mi amor, pero no me olvides mi amor, te quiero Pero no me olvides mi amor, solamente hay un amor en la vida Pero no me olvides mi amor, el olvido es la muerte más fuerte que existe Debes saber, debes creer Que el fuego de mi alma me duele más Me quema más que el sol de Nicaragua Puedas mismo ya mentirme, puedas siempre traicionarme Pero no me olvides mi amor, te quiero Pero no me olvides mi amor, pero no me olvides mi amor, te quiero Pero no me olvides mi amor, solamente hay un amor en la vida Pero no me olvides mi amor, el olvido es la muerte más fuerte que existe Si tú te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!